bueno continuamos con el segundo tuto que se me jodió el audio y es como jugar modern warfare 2 online y es modern warfare 2 online que estoy haciendo el tuto de cómo jugar modern warfare 2 online qué cosa lo estoy haciendo porque se me jodió el audio en el otro y bueno comencemos lo primero que tienen que hacer es ir al link que dejaré en la descripción abajito pero empezamos a un cuando se le dé la puta gana no tengo toda la internet pero no se abre no se abre google digo no se abre internet bueno se van al link que dejo la que tiene que serían primero para empezar tienen que tener el model warfare 2 cualquier modo de puerto ya está la versión inglesa español rey cualquier lugar o loco o loco árabe talibana por ejemplo yo la descarga de aquí el super mega pos de la saga entera por media falla patente pendiente a este pendiente 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 no no es mío el post de otro grado pero sólo cuando se le dé la una gana abrir el post porque los post de taringa se demoran un testículo y medio hijo de puta mojo ojo mi ticlado no entra claro cuando quiero grabar las putas páginas no me cargas porque es bonito que bonito que bonito ah con el primer teo jajaja no te claves huele eso duele no te claves huele eso duele me estoy oh WTF no falta una tecla el teclado no de computar un teclado aparte y eso el paño bueno don glist haciéndose en su casa bueno ya que no me carga la puta página eh cago aquí está en vez de que está hecho un asco porque el motor tiene polvo bueno eh después de que ustedes tengan el model warfare 2 por ejemplo después de que lo instalen eh supongo que cualquiera puede encontrar el model warfare 2 si es un juego bastante de la moda por así decirlo y sería también no tendrá tanto archivo pero el medio si porque ya tiene todo el online bueno el segundo que tienen que hacer es descargar el link por mediafire tipo yo voy a subir de esto el patch online que vendría todo esto y que es lo que tendrán que hacer es como un simple crack copiar y pegar pero y bueno lo siguiente que tendrían que hacer después de instalar el model warfare 2 es irse a este post que no está un poco es mío patente pendiente que bien bajar bueno aquí también está el link del juego por si les interesa en este post bajar aquí aquí y descargar los 5 DLC que es donde vendrían los mapas del model warfare 2 los de ahora que serían los mapas descargables gratis piratillas eh bla 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 aquí son eso pues por mediafire patente pendiente me preguntan me preguntan ay por que tendríamos que bajar esto porque también podríamos bajarlo manualmente desde no pues esto no es desde el parche online pero se le demoraría al menos dos días o más porque descarga muy lento así que es mejor descargarlos aparte y después de que los tengan descargados les quedaría una cosa así voy a tratar de explicarlo lo más lo mejor posible pero bueno siempre gente que no me ha entendido en la mierda y no es culpa mía pero también escuchar y les quería lograr los raros del s 1 parte de la parte 5 por celeda de la hora de abrir la fila otra de la vida nada 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 te voy a bajar el mejor bueno en un minuto extraen esto y es como crack también lo copian y lo pegan la carpeta de y no se instalan el modo de warfare les va a pedir reemplazar y ustedes le colocan que si porque así les reemplazan la carpeta son que aquí están los dlc después de instalar los mapas se instalan el parche copiando esto y pegándolo en la carpeta de instalación también y es que haría algo así lo siguiente por favor no toquen nada es importante que no le hagan clica a iw2 porque si no las cagan y le tienen que dar a alter y doble net configuren eso es lo principal es lo primero y aquí es para cambiarte el nombre y se ponen cualquier cosa como pepito lame bolas morwar fardot pene eeeeh swap no se cualquier cosa y le ponen que si digo safe yo no porque mi nombre no quiero que sea marica y he vuelto yes y con la cara que tengo en el computador ahora está arreglando yo estoy al lindo y un descrito adiós y bueno después de que le cambien el nombre se van a iw4 m bolt y eso le a mí de ya que lo tengo ya actualizado se me va a abrir el juego y la consola pero a ustedes se le va a abrir una pequeña ventana que se comenzará a actualizar no se les va a demorar más de cinco minutos y si no instalaron los mapas como yo les dije se les va a demorar como dos días o más porque les va a empezar a descargar los mapas de los dlc's así que es más cómodo descargarlos aparte música de mierda y después se les abrirá un pequeño mensaje que es para poner que tú no vas a tener cheats está en inglés por supuesto como todos los gringos de mierda y ustedes lo que tienen que colocar ahí es un pequeño mensaje totalmente igual que dice el mensaje prometo yo jugar este juego sin cheats bla 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 tienen que ponerlo exactamente igual como sale está entre comillas abajo bien abajito del mensaje está entre comillas tienen que ponerlo exactamente igual con mayúsculas comas y puntos y al final le ponen punto y se les va a desbloquear una opción que significa listo o guardar o ya le ponen que si se la abriría la consola y después se la abriría el juego automáticamente y después les quedaría listo para jugar online ahora me voy a cambiar al frax para mostrarles el juego desde adentro y vos la vas a necesitar insecticida 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 bueno después de que adentro del juego tendrían que irse a opciones configurar sus cositas la resolución resolución de voz wow no se van a jugar online y aquí sale su nivel el nombre que se pusieron claro que ustedes van a estar en nivel 1 y esto va a estar bloqueado y ustedes simplemente se van a hacer ver list actualizar lista y le va a aparecer todos los servers los de arriba son los que tienen menos ping cerca de su país si uno vive en México van a aparecer los de México o los de Estados Unidos si uno vive en Argentina van a aparecer los argentinos como estos o los de Chile que están más cerca de Argentina o los de Brasil que se acercan un poco o los de Perú si es que tienen no se por ejemplo este es un server argentino luchando por el metal y por qué se me quedó la pantalla en negro se va empezando po y aquí entra cualquier server porque ninguno está bloqueado bueno puede que cállate mierda puede que tengan contraseña o algo así pero eso ya es cosa del host del juego como ven yo tengo el juego completamente en español funciona no hay lag si se mete en un server de ping bajo obvio pero hay un pequeño problema al actualizar el juego así que no van a poder jugar modo campaña que les va a tirar un error de invalid version bueno para solucionar eso tendrían que jugar modo campaña pero sin internet por ejemplo si están jugando con wifi tendrían que apagar el interruptor de wifi de su PC y jugar sin internet ahí se les va a solucionar y si tienen un computador le desconectan el cable o el router del internet del computador y ahí les va a funcionar es bastante molesto eso pero es la única solución y corta hasta que cargue porque cuando estoy grabando se demora me voy a tirar gratis en este mundo si lo se ahora me chupo en el pico oh ahhh esta alto huevo para que me echaran para afuera aquí nunca se meten a buscar partidas porque si no se les bajo del juego que ahora les voy a dejar un pequeño game play estoy jugando con cualquier server juego para el culo para el culo espérame suena en este bueno ya saben corto hasta que cargue porque se demora un huevo ya ya esta sin grabar la barra avanza como el culo de una vieja y aquí les quedaría a ustedes eligen su equipo homosexual que les quieran eligen de por si van a tener estas 3 armas porque van a ser nivel 1 digo me elijo el precioso porque es el precioso y a mi el juego me anda lento porque estoy grabando con fraps duele de poder equipos extremos no dejan a nadie y lo ve le funciona bien no hay problema de textura disparan lo ve me mataron pueden pichulear a los demás pueden suicidarse con coche lo ve puedo matarme con mi claymore pero no me mate me mataron el tipo de para que el fraps no lo tengo bien configurado lo retiraron harren los muecos de mil puta lo voy a destruir listelo eh y el harren ay que hola ¡Ah, te he hecho del mal! ¡Ay, hijo de puta! ¡Mi croma, mi niña! ¡Quieres, perros! Bueno, vamos. ¡Hijo de puta! Sí, juego para el culo, ya lo sé. Pero también es porque estoy ligado. ¡Por eso siempre destruyen las huellas de aviones! ¡Ah! ¡Atentos! ¡Un OV enemigo avisado! ¡Ay, hijo de puta! Sí, la mayoría de servers del juego son duelo por equipos extremos o sin Deadmatch, Hardcore sin Deadmatch. Sería sin radar, sin nada. Es muy hijo de puta eso, pero bueno, lo que hay. Y me va a cambiar de server porque no me gustan los Hardcore. Y voy a configurar el trap. Con permiso. Bueno, seguimos. Esto lo estoy grabando en Half Season porque para que no se me relente el juego tanto. Disculpen por la mala calidad por si llega a tener. Pero para que no se me relente el juego. Lo estoy grabando en Half Season. O sea, en... En baja calidad. Así no chupa tantos FPS. Bueno, no sé si me he metido a un server. Ah, no. Este, Icon.org. Estos no son servers. Por eso. Tema que pargue. Automático. Automático. Espefness. No, el juego me anda... Mierda. Me anda lento igual. No, el tiempo. Trapbeat. Trapbeat. Claro, estos wallens se ponen... Estos hijos de puta se ponen de acuerdo porque estoy grabando. Karabena, tigeli, ruso, ¿cómo se dice? Pura me estoy cargando en ruso. Eh... ¡Mierda, granada! Dilo, po. Eh... Me creo que vine allí a Sparrow, Ferrejitsa. Según el juego, porque no sé si se dice así. ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Sabe todo el real en ruso, pregúnteme, pregúnteme! Pues si se dice pene en ruso, me voy a tu madre, así se dice. ¡Gracias a ti! No eres hijo de mí, Lili también. ¡Toma, cabrón, comando! ¡Noooo! ¿Vamos perdiendo? ¡Ah! ¡Vamos ganando, güey! ¿Y es de las barreras de nosotros? No, es de nosotros. ¡Ay! ¿Por qué juegas con la T-21? Es porque me dan una favorita. Y la M4, pero la M4 me da para juzarla ya. Oye, Guerra, por si intentáis grabar Modern Warfare 2 Online con el Prats, grabalo en Half Season, porque si no te chupa tantos FPS, pero la calidad del video va a ser un poco más franquita. Por si quería grabarlo. JACH. ¡JACH! 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 Ay, perdón, tengo un... Hoy atorado. Un gargafo con mierda, ya no lo voy a hacer. ¿Cuándo va a ser el día que entre un server a donde no me maten? Bueno, la largo más esto Cuídense todos Saludos y chau Guerra, ya despido ¿Me escuchan? Si Adiós LOL